En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú, pero si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Y mi talismán Todo Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Un huracán Espero que te haga Que te haga Un huracán Que te haga Un huracán Un huracán Que te haga Que te haga Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romántico Te ves cara, easy, classic Cuatro, fantastico, qué problemático Yo tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la fardille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver to' Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah, cara de que te gusta, freaky nati Nadie lo romanti, tú te ves cara, bitchy Classy, encuentro fantasti, di que problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme un arresto, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, saco lo de Game Over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mató sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantasti, no hay problema a ti Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa Pierro, Pierro Cale, Cale, Caleугay Tulia Hey, it's baby, me go A yo, Mauro ¡Suscríbete al canal! Y el cielo tocar Una sesna para pelotear Y en un racer son Pa' las rutas un polvadrón Y un buen caballón Pa' pasear a una dama Que traigo yo La banda llegó Y mi compadrito ya se enfiestó Claro que se amerita Y en mi rostro una sonrisa La racha pasó Claro que se amerita Festejar por esta vida Saludos para el Señor Vaya harta y culiche Y Tijuana pa' dar error Hoy se amerita con Betta Steff Y en mi rostro una sonrisa Y en mi rostro una sonrisa Y en mi rostro una sonrisa Junto a mi carnal, no es de sangre pero demostro lealtad Y eso vale más, que hablaré cuando toque echarse pa' atrás Y en un robe con mejor oro para cualquier situación Por ahí andan dos que me cuidan y me brindan protección Claro que se amerita y en mi rostro una sonrisa, la ama, la racha pasó Claro que se amerita festejar por esta vida, saludos para el Señor Vaya harta de culichi y sonora pa' dar el rol Música 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 Y una bolsita para dar el levantón Música 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 Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto allá Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar Adiós le rezo pa' que la galla llegar Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 ¡Gracias!